Misionero, ¿qué pasas? Mucho tiempo llevando el mensaje de amor Has dejado tu casa, has dejado familia por servir al Señor Y aunque el camino es duro y es pesada tu carga Sigue y no te detengas Y en medio del quebranto, me diciendo en tu canto Que hay una vida eterna Y si por donde caminas, es un camino de espinas Mañana rosas tendrás Y no te dejes vencer Si por ahora tú lloras Recuerda que Jesucristo Tu llanto enjugará Ir andando llorando El que lleva la preciosa semilla Mas volverá con regocijo Trayendo sus clavillas Misionero, ¿qué pasas? Y si por donde caminas, es un camino de espinas Mañana rosas tendrás Mañana rosas tendrás Y no te dejes vencer Si por ahora tú llorando Si por ahora tú lloras Recuerda que Jesucristo Tu llanto enjugará Sigue adelante, misionero 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 Buna Misionero üyorum Morima Para San uk